De los nuevecitos traemos el repertorio de dragones del norte Me gustan tus ojos negros, regálamelos a mi Ay, ya se que tengan dueño, que me lo reclame a mi Te quiero decir, te quiero, y tú lo comprenderás Que mi amor se desespera por saber tu voluntad Poquitos aceite dorado, poquita de carne así Ya me traerá apasionado desde que los conocí Tres de las que decían que primero habían de ver Las estrellas por el suelo que dejarme de querer Poquitos aceite dorado, poquita de carne así Ya me traerá apasionado desde que los conocí Bueno, pues hay que ganar las que le gustan al jefe Complacito por acá, dragones del norte